Más que encerrado ahí, 53, yo te indico. Vamos a dar inicio a todos los patrulladores del INDE. Todo está listo. Invitamos al presidente del INDE que nos haga el honor de darnos la salida de este maratón con el adversario del INDE, lo acompaña el director provincial Mario Núñez Caballero y demás luchado en la gloria del deporte, Luis Ulanzia Álvarez. El aplauso para ellos, por favor. Arranca el maratón. Felicidades como hoy. Paraná el mismo. Paraná el mismo. ¡Gracias!